Y ahora resulta que los productores campechanos por comercializar su producto al vecino estado de Yucatán deberán pagar flete, almacenamiento y periodo de estadía. Carlos Vaqueiro Cáceres, líder productor, acusó que apoyos y servicios a la comercialización pecuaria, acerca, y empresarios de Yucatán acordaron descontarles a maiceros campechanos 250 pesos por tonelada por esos conceptos. Informó que fue Ulises Luna Ferra, director general de Acerca, quien les notificó esta medida tomada en reunión, donde se excluyó a los empresarios campechanos. De común acuerdo con los empresarios, en este caso del estado de Yucatán, que es a donde se va la gran mayoría de nuestro maíz, decidieron por nosotros, vamos a llamarle así, y nos quieren imponer situaciones que no aceptamos. El precio base le descuentan fletes al estado de Veracruz para impactarlo negativamente en el costo final de la tonelada de maíz. Incluyen en estas bases, y es de lo que más nos molesta, incluyen un costo de almacenamiento de 75 pesos por tonelada. Explicó que tan solo por almacenamiento en bodegas de Yucatán, los maiceros campechanos deberán pagar 22 pesos con 50 centavos por tonelada, lo que resulta injusto, ya que esto no se les cobra a empresarios extranjeros, quienes les venden hasta el millón 300 mil toneladas de maíz, comparado a los 300 mil toneladas que pretende colocar Campeche. Nos quieren imponer también un costo de 22 pesos con 30 centavos por costo de financiamiento, o sea, quieren que los productores no solo paguen, no solo le paguemos a los empresarios yucatecos por guardar el maíz que ya les vendimos, sino quieren que les paguemos también en el tiempo que lo tienen guardado mientras lo consumen, lo que les cuesta tenerlo guardado. Dijo que de continuar esta propuesta en pie, los maiceros campechanos perderían recursos por los 125 millones de pesos, lo que lesionará gravemente su economía, ya que las ganancias se reducirían hasta en un 40%, por lo que exigen acerca a abogar por ellos para llegar a nuevos acuerdos, que no lesionen su economía y que respete el precio financiero. Con imágenes de Manuel Luc, Elsie Martínez, Telemán Noticias.